Hoy. Empieza a requisar. ¿Requisar de qué? Yo que soy malandro aquí. ¡Eh, eh, chocolate, esa vaina quieta! ¡Oye, oye, oye! Que Dios me dé sedeta con esta clase de mujer. Que no le importa tener hijos como si fuera muñeco. Y que él tampoco, con teniendo una mujer y un hogar que respetar. Y con todo lo que le está pasando, no aprendí. Ay, Dios mío, no. No puedo morir. De lunes a viernes a las 9 p.m. Hora del Este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!